En la Corte del Pueblo. Bueno amigos, de regreso con ustedes y nos vamos a nuestro siguiente caso del día de hoy. Que precisamente es un caso en el que a lo mejor la mayor parte de ustedes les suena familiar. Tal vez lo han vivido. Y si no de seguro, algún familiar o amigo de ustedes le ha acontecido. El conflicto, el eterno conflicto entre el arrendatario y el arrendador por el depósito de la renta. Veámoslo juntos. Gutiérrez versus Campos. Por favor, vengan adelante. Pasen por favor. Señoras Gutiérrez, señoras Campos, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están bien las dos? Sí. Ok. Qué bueno, así me gusta. A ver, ¿cuál es el problema? Mire señor juez, yo tengo ya en Los Ángeles un año, cinco meses viviendo acá. Cuando yo vine, bueno, no tenía los papeles. Era muy difícil encontrar un departamento porque yo decía la verdad, no tenía el ID, no tenía nada. Y no me rentaban departamentos. Por fin encontré un departamento de esta señora que me alquiló a mayor precio de los demás inquilinos. Llegamos a un arreglo, bueno, yo le pagué. Yo le hice un favor, señor juez. Estoy hablando. El dinero hace muchos favoritos. Dos meses de depósito le di, más el de la renta y quedamos en que cuando yo iba a mi trabajo me iban a tramitar mis documentos, yo le avisaba a ella y ella me devolvía mi derecho de piso. Eso es mentira. No es mentira. Oígame, no vamos a empezar porque ya estoy harto de que la gente no deja que la gente hable. Entonces estoy tratando de concentrar de lo que me diga esta señora y tiene que captar que en mis años ya de esta edad, de que ya me están poniendo las canas un poco grises y el pelo ya se me está cayendo de vez en cuando y ya no me recuerdo tan fácil todo lo que me digan. Entonces ahora le tengo que preguntar a la señorita que repita todo. Y imagínese todo el tiempo que va a gastar usted acá y yo pidiéndole a esa señorita que repita, va a ser como un disco rayado, ¿verdad? Y vamos a estar todo el santo día acá o se me calla. Ok, ahora empiece de nuevo. Le rentó a ella, le pagó más de lo que quería y después consiguió sus papeles y ¿qué pasó? Y ¿qué pasó, señor juez? Que yo a los... hace tres meses que le he enviado cartas diciéndole que ya tengo los papeles, que ya podemos firmar contrato y que me devuelva los dos meses o que ya me baje la renta y no me dice nada. Y ahora me manda una carta diciéndome que no me va a volver, que el departamento está sucio y yo... ¿Ya se salió usted del departamento? No, señor juez, yo no he clavado nada, no he puesto nada, la alfombra está sucia de lo normal. Ok, espérese, espérese. Ahora sí que estoy más confundido que lo que se puede imaginar usted. ¿Usted nunca firmó un contrato con esta mujer cuando rentó el apartamento, sí o no? No, señor juez. ¿No firmó nada? No, porque yo... Y lo que usted ahora quiere es que le regrese esta señora a usted los dos meses de depósito, ¿correcto? Sí, señor juez. Ok, y lo que usted también quiere es que esta señora firme un contrato con usted bajándole la renta, ¿correcto? Sí, señor juez, porque yo me he enterado por los demás inquilinos que a los demás inquilinos se cobra menos. Ahora, yo ya encontré un departamento más barato, más cerca a mi trabajo, pero yo no puedo rentar porque ella no me quiere devolver los dos meses. ¿Usted ya le dio notificación a la señora? Ya le enviado tres cartas, señor. ¿Que usted se va a salir? Sí, que yo quiero que me devuelva mi dinero. Ok. Y cuando usted rentó el apartamento, ¿tomó usted fotografías o cualquier cosa de esa índole de su apartamento para comprobar cómo se lo estaban dando a usted? No, señor juez. No. No. Muy mal hecho. Pero no me lo dieron tampoco nuevo. Señora, si se lo da nuevo, viejo o anciano, usted lo tiene que comprobar, ¿verdad? Tal como si viene un señor acá de años y me dice, mire nomás, a consecuencia de esa persona perdí los dientes. Y me traen una foto y el viejo estaba más chocho que nada, antes que dice que perdió los dientes, pues no le voy a dar ni un centavo. Posiblemente le dé un regañón, pero fatal, pero nada de dinero. Cuando regresemos en la Corte del Pueblo. El Perú, ni hubiera dicho que era de México, le digo es yucateca. ¿Sabe por qué? Tienen la fama los yucatecos de ser de la cabeza dura. Corte del Pueblo. Ahora, ¿cómo es que usted renta un departamento sin un contrato? Señor juez, soy encargada de ese edificio por más de 12 años. A mí no me importa si usted está encargada por 12 segundos, 12 años o 12 mil años. ¿Qué demonios tiene eso que ver con esta demanda? Le hago una pregunta, usted me la contesta al grano y me la contesta bien y bonito. ¿Ok? ¿Se acuerda de la pregunta o ya se le olvidó? No, sí, me acuerdo. ¿Cuál fue? Porque a mí ya se me olvidó. Que ¿cómo es posible que yo le renté el departamento sin un contrato? Muy bien hecho. Es que casualmente ella llegó, es mujer, estaba sola. ¿Y eso qué tiene que ver? Conversamos, hablamos y me dijo que sus documentos estaban en trámite. Ella me dijo, yo le dije que por reglamento... Señora, no hay ninguna ley en este estado o en todos los Estados Unidos que dice que no se le puede rentar un departamento a una persona que no esté legalmente en este país. No es cierto, pero ella me dijo que sus documentos estaban en trámite y que... ¿Los documentos qué demonios tienen que ver con esto? Es que queríamos arreglar el contrato. ¿Se puede hacer un contrato a una persona si está legal o ilegal? Se hizo el contrato. ¿Qué es eso? Se hizo el contrato. ¿Dónde está el contrato? No me hiciste ningún contrato. No, se le hizo un trato en el cual se le cobraba por un depósito de 1,200 más 850 por la renta del departamento. Ella escogió el departamento más grande y exigió cochera. Señora, de nuevo le voy a hacer la pregunta. Yo sé que usted... ¿De dónde es usted? Perú. ¿De qué? ¿Del Perú? Ajá. No, me hubiera dicho que era de México, le digo es yucateca. ¿Sabe por qué? Tienen la fama los yucatecos de ser de la cabeza dura. No le entra nada. ¿Por qué no le dio a esta señora un contrato? Nada más dígame, ¿por qué? Se le dio un contrato. ¿Dónde está? O sea, pero se le dio un contrato hablado porque ella... Si se renta propiedad, tiene que ser por escrito. Escrito. No verbal. Sí, señor juez. Muy bien. No, tampoco... O sea, no necesito una porra. No, es que también esta señorita, esta señora, cuando rentó el departamento, me pidió, me dijo que me había mandado tres cartas, tres notificaciones. Nunca mandó una notificación, nunca me llegó a las manos la notificación. Solamente me... Tengo copias de ellas en la demanda. Solamente me llegó la notificación para venir acá, en la cual ella me dice... Bueno, esa notificación le aseguro 100% que usted va a presentarse porque alguien se la entregó, mejor dicho, uno de estos tipos, ¿verdad?, con un uniforme, ¿verdad?, y posiblemente fue güero o fue de color o fue japonés o latino, ¿qué demonios me importa? Pero un oficial vino y le entregó un papelito. Si ese oficial viene acá... Pero yo lo he mandado, señor. Señora, no ande de metiche. Si este oficial viene... ¿Qué es eso que me vuelva mi dinero? Cállese. Si ese oficial le entregue los papeles, yo le creo, ¿ok? Ahora, ella me exige que le devuelva el depósito. Sí. Señor juez, ¿cómo le puedo devolver el depósito si ha dejado el departamento hecho un desastre? Mentira. Señora, quiero saber... Yo ni siquiera estoy en el departamento, no estoy en el día de trabajo. Señora, no me diga una santa palabra más. ¿Entendido, sí o no? Sí. Quiero ver el contrato por escrito que dice las condiciones del apartamento cuando se la rentó. ¿Tiene? No. No tengo el contrato, pero tengo fotos. No me... ¿Cuáles fotos? Tengo fotos del departamento cuando le renté, acá están, cuando le renté y después cómo lo dejó ella. Let me see the mic. Están las alfombras destrozadas. No, pero... Colía de cigarrillo por todo el departamento. Ella hacía fiestas, hacía paris. Señor juez, también hay que cambiar las ventanas. Todo está destrozado. No sé, no sé cómo podía vivir en ese departamento. No, señor juez, espérese, espérese. No cuesta esa cantidad de dinero. ¿Sabe lo interesante? Esas fotos no tienen fecha. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo las tomaron? Señor juez, una foto, la foto de adelante es cuando renté el departamento. Señora, tiene que tomar la foto y tiene que ser con una cámara que registre el día y al mismo tiempo tomar un periódico que enseña que ese es el día que se toma la cosa para que uno pueda ver la fecha. Yo no puedo ver cuándo esas fueron tomadas. Yo no tengo la menor idea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la ley? La ley requiere que usted tiene que dar un contrato por escrito. Usted ha violado la ley. Como usted ya hizo una movida chueca, no le voy a creer en nada más. ¡Veredicto! Le regresa los 1,200 dólares y tenga muy buen día. Gracias, señor. Escuchamos, amigos, las palabras de uno de los litigantes en este caso. Si fuera tan amable, por favor, señor, un par de preguntas aquí. Oiga, los sacrificios que se pasan por estar acá en este país, ¿no? Sí, pues lamentablemente entre latinos no nos sabemos ayudar y uno tiene que venir hasta acá para que le devuelvan su dinero. Bueno, de una manera u otra, mire, le fue bien acá con el veredicto, ¿no? Sí, le agradezco al señor Manuel. Por supuesto, todo el mundo se va de acá bien feliz. Que le vaya muy bien. Buena suerte, señora. Hasta luego, gracias. Bueno, amigos, aquí concluye la Corte del Pueblo por el día de hoy. Por supuesto que ustedes, como siempre, nuestro invitado de honor para la próxima ocasión, Fidel Juárez, les dice gracias. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!